Tendremos rally de Navidad en el IBEX 35 hasta final de año. Esa es la opinión de Javier Liedesleiner, analista del Instituto de Estudios Bursátiles, y en su opinión la renta variable española apoyará este rally en varios factores. En primer lugar, el buen desempeño de la actividad económica en España. En segundo lugar, la relajación de la prima de riesgo. En tercer lugar, el flujo de los fondos de pensiones en esta época del año hacia la renta variable. Y por último, la caída del precio del petróleo, que también será positiva para la bolsa española. Con todo esto, vamos a ver si este analista acierta y vemos a IBEX terminar el año por encima de 11.200 puntos.